Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo ando por aquí en el clóset buscando a ver qué me pongo. Tengo esta blusita que es tipo suetercito y no sé si ponérmelo con blusa de tirantes. Es que tengo varias blusas de tirantes, pero no sé con cuál combinarle. ¿Será que con esta gris no quiero llevar tantos tonos fuertes? O con esta color cremita. Es que voy a salir con esta verde. ¿De cuál me pondré? ¿Verde? Ahí está sucia. Es que las niñas la agarran y se la ponen un ratito y luego la cuelgan. Vamos a poner esto acá en la cama. A ver si nos ponemos esto. Es que ya ando alistando la ropa. Aunque tengo cita hasta las 2 de la tarde, ahorita son las 10 y media de la mañana con estos pantalones, leggings. Es que no sé si ponerme aquellos pantalones o... Acaba de salir ropa de aquí de la secadora. Yo creo que ya se secó. No sé qué ponerme. Vamos a ver. Hay unos pantalones que me gustan para embarazadas. ¿Dónde están? Son estos. Pero sí está un poco húmedo. Déjenlo, pongo de nuevo. ¡Darellis TV! Te vas a divertir. Las hazañas de las niñas te harán reír. ¡Qué hermosa familia tienes aquí! Bienvenidos a Darellis TV. Pues sí, ¿cómo están todos? Todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vlog. Yo ya me di una maquilladita, me peiné. Nada más que hasta el rato me cambio porque primero quiero hacer de comer. Son las 10.25. Y quiero hacer enchiladas verdes para la hora de la comida antes de que salgamos a la calle. Porque tenemos cita. ¿Vean qué bonito me quedó mi cabello? Siento que quedó muy bonito. De este lado como que quedaron un poco sueltos a comparación de este lado. Pero bueno, tengo 5 ajos por aquí que les voy a quitar la cascarita. Bueno, vamos a hacerlo de este modo. Es que a veces me funciona más fácil cuando lo hago acá. Pero depende de la figura del ajo. A veces no se giran en este tubito de silicón que me ayuda a quitarle la cascarita más fácil. Aquí en este sartén lo que voy a hacer es empezar a tostar básicamente 5 ajos. Un pedacito de cebolla. Chiles serranos. Chiles jalapeños. Y tomatillos. La cantidad de chiles y tomates pues ya depende de cuántas personas ustedes le vayan a dar enchiladas. Entonces como a mí siempre me gusta que tengan suficiente salsita las enchiladas. Pues quiero poner suficiente para que si sobra pues ya lo podemos utilizar esa salsita para cualquier otra comida. Así que comenzamos por tostar esto. Mientras tanto yo por este lado voy a hacer tortillas. Ya que no tengo tortillas. Y lo malo es que casi no tengo maseca tampoco. Así que a ver si puedo pasar a una tienda mexicana por tortillas y por maseca. Entonces me quedé sin masa así que vamos a utilizar masa para canales para hacer tortillitas. Que de igual manera nos va a servir. Voy a tratar de no amasar mucha masa porque quiero terminar rápido esto. Y como siempre una pizquita de harina para que salgan suavecitas, más ricas las tortillas. Ya que se ven así como tostaditos vamos a ponerle agua para que hiervan un poco. Y lo vamos a tapar. Ok miren no ha pasado mucho tiempo y ya esto está listo. Vamos a ponerlas en la licuadora. Bueno le añadí el agüita con el que se coció y también le voy a poner cilantro. Y un poquito de caldo de pollo. Tenovo. Aquí en este sartén voy a poner pechuguita de pollo que ya traté de picar, rebanar o cortar lo más delgadita que se puede para que se cocine rápido. Porque esto va a ser para el relleno de las enchiladas verdes. En donde sazones básicos como sal, también puede ser paprika, eso depende de lo que ustedes le quieran poner. También hay otros sazonadores como por ejemplo este que dice que es para sazonar de todo. También lo ponen con un poquito. Un chorrito de aceite para que empiece a dorarse. Las tortillitas que hice ya están doradas, miren una ligera doradita. El pollito ya también está por acá. Entonces ahora las voy a hacer diferentes. Voy a ir haciendo como taquitos de pollo. Tratando de no quemarme las voy a ir acomodando por acá. Les voy a poner toda la salsita. Vamos a cubrirlas muy bien de la salsita. Le puse crema blanca por si, no sé si vieron ahí. Ya tengo el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit a la temperatura. Ay, esa salsa quedó picosa, pero requete buena. Entonces le voy a poner mozzarella cheese, queso mozzarella en la parte de arriba. Y en una parte le voy a poner más que en otra porque Joaquín no es mucho de queso, de quesadillas. Entonces solamente de ligero por este lado, pero por acá más donde van a estar las que yo voy a agarrar. Ahora sí, directo y sin escalas al horno por unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, pues siempre sí me puse esta blusita con esta así encima para tapar un poco aquí las imperfecciones. Ay, sí. Y pues sí, ya están listas las enchiladas. Déjenlas saco del horno. Creo que quedaron buenísimas. No puede ser, las dejé mucho tiempo en el horno. Esta no era la idea. Bueno, yo creo que sí están bien. Es que ya las dejé un buen rato en lo que me estaba cambiando y hacía otras cositas, pero dejen servirlas. Si las hubiera sacado luego se hubieran visto mejor. Uy, me agarré cuatro, nada más quería tres. Obvio, le voy a poner su lechuguita y su cebollita. ¿Saben qué? Vamos a ponerle quesito extra en la parte de arriba. Provechito vamos a comer porque ya casi tengo que salir. Ya Joaquín viene del trabajo. Ay no, esto se ve rico. O sea que le van a encantar. Tienen un sabor muy bueno y diferente porque se cosieron un ratito al horno. Bueno, ya recogí a las niñas de la escuela porque como vamos a ir a Charlotte, está a una hora y quince minutos de aquí la cita que tengo. No sé si se acuerdan, tal vez les dije, tal vez no, es que les he comentado varias cositas sobre mi bebé, que iba a tener un eco. Específicamente le van a revisar su corazoncito porque si se acuerdan cuando salió todo bien en el ultrasonido, nada, nada, mostró que mi bebé tuviera nada mal en ninguna parte de su cuerpo, que se le viera en ese ultrasonido que le hicieron. Y o sea, fue un ultrasonido intenso, ¿verdad? O sea, le revisaron de todo, a todo, medidas y todo eso. Y recuerdo que a Dareli en el primer ultrasonido le detectaron su problema de corazón. Entonces, y pues debido al problema de corazón de Dareli, de este bebé me mandaron a la clínica donde revisan a Dareli cada seis meses. Ahí me van a hacer el eco. Entonces, obviamente que siempre va uno como que pensando con el nerviecito, pero pues yo creo que para descartar más que nada, ¿verdad? De que no tiene nada mi bebé, porque les digo, desde la primera cita de Dareli se lo detectaron y a este bebé no le vieron nada malo en su corazoncito. Entonces, para allá vamos, chicos. Está lejos. Vamos a llegar tarde, por eso las niñas tenemos siempre que vayamos a algunas citas así lejos, sacarlas de la escuela, pues porque ni quien las recoja ni dónde se queden. Entonces, pues sí, ya vienen aquí, Lía. ¿Qué tal las enchiladas? Están bien buenas, ¿verdad? Las hice ahora diferentes al horno y me quedaron buenas, me gustó como me quedaron. Bueno, ya me hicieron por aquí el eco. La enfermera se fue a mostrar las imágenes a la doctora. Ah, ya llegó la enfermera. La enfermera está aquí. La enfermera va a ir al baño. La enfermera va a ir al baño. Entonces, miren, por ahí están las imágenes del corazón de mi bebé. El latido del corazón no está aquí. Y luego lo que se ve en rojo es la sangre del corazón y así. Lo bonito para mí fue que, aunque no podía verlo muy bien, porque estaban enfocados en el corazón en este ultrasonido, lo alcanzé a ver por parte de su cabecita, bracitos así. Y oigan, ¿no saben lo lindo que fue que mi bebé dijo, me voy a mover para que mi mami sienta los movimientos mientras me ve en la pantalla? Porque ya yo lo estaba viendo. Y sí, fíjense, esos últimos días apenas estaba pensando yo que mi bebé ya no se ha movido mucho. Porque de repente hay días que se mueve y otro día ya deja de moverse. Pero el doctor me dijo, mi doctor, me dijo que se va a empezar a mover más seguido a partir de las 28 semanas. Ahorita estoy en la semana 22. Entonces, cuando yo veí y sentía como los saltitos del bebé, los movimientos, lo veía como se movía, como se le mueven. Así como que son movimientos muy marcados en la pantalla de aquí del televisor donde lo estoy viendo. Es bien hermoso simplemente, chicas. Saber que lleva uno una vida tan pequeñita ahí dentro de mi vientre que me comparo con otras embarazadas que veo así. Y tienen unas panzas tan grandotas. Y yo con mi pancita ahí, les digo que en cámara, cuando ustedes me ven en los videos, se ve grande. Pero me miran en persona. Y cuando me pongo vestidos para la iglesia, por ejemplo, mucho menos se me nota la panza. Así con ropa apretadita como la que traigo hoy, sí se mira el bultito. Pero no como se mira en cámara, no me lo creerían. En persona no se mira casi nada de grande. Entonces, 22 semanas y con mi pancita pequeña. Pero mi bebé, pues hasta ahora va bien. Esperemos ahorita que regrese la enfermera con la doctora para que me digan qué vieron en el eco. Esperando en Dios que todo salga bien. Ya salimos del doctor y Darylin no podía esperar para volver a tocar la pancita. ¿Dónde estamos, Sherlyn? Enseña la bolsita. Para, pa, pa, pa. ¿Estás lista para comer, Darylin? Ya. Estamos esperando unos frappes, ¿ok? Para el calor. Y las papas. Bueno, chicos, ya casi vamos llegando a casa. Pensé que ya no me iba a dar el sol. Dejen, voy a mover esto para acá. Ya después les platico con calma lo que me dijeron en el eco del bebé. Pero por ahorita, antes de llegar a la casa, les quiero contar lo chistoso que me sucede, las cosas que me suceden. No pensé que iba a llegar al punto en el que me dijeran o creyeran que Sherlyn es mi hermana. Porque, bueno, Sherlyn se bajó conmigo para que me acompañara. Ya que Joaquín se quedó con Darylin en el carro porque, según por la temporada de influencia de la flu y todo esto, niños menores de 12 años no pueden entrar a esa clínica si no son los pacientes a los que van a atender. Entonces, le dije a Joaquín, pues quédate con Darylin en el carro. Pues ya no se quería bajar. Entonces, Sherlyn se baja conmigo. Y ya en otras ocasiones me dicen que parecemos hermanas. Y ¿saben qué pasa también? Porque Sherlyn ya casi está de mi tamaño. O sea, ya casi se ve de mi altura, chicas. Entonces, no pensé que iba a llegar a este punto en el que la gente de verdad creyera que es mi hermana, la gente que no me conoce. Y lo primero que nos pasó fue que entrando al cuartito donde estaba la especialista en tomar las fotografías del corazón del bebé, dice, ¿es tu primer embarazo o tienes más hijos? Y le dije, sí, tengo tres más. Y dice, oh, ¿tienes tres babies en casa? Y le digo, sí. Y luego dice, ¿y quién es ella? Y le digo, oh, una de mis babies. Y le hace, ¿what? Dice, pensé que era tu hermana, le hace. Entonces, bueno, así quedó. Y después, cuando vamos a la habitación donde nos reunimos con la doctora para que me dijera lo que vio en las fotografías del corazón del bebé, estaba sentada en una mesita redonda y pues no se me veía la panza. Aparte, se ve de chiquita. Cuando estoy de pie, imagínense sentada, se desaparece casi mi panza. Entonces, la mesita me estaba tapando la panza. En cuanto entra la doctora, dice, ¿quién de ustedes dos es la embarazada? Porque no se nos veía. Y nos dio risa que ya luego le digo que yo, y pues ya me empezó a platicar. Lo que le digo a Joaquín es que me da mucha risa como nos confunden. Y bueno, ya que me iba a decir sobre lo que vio en el eco, sobre el bebé, dice, ¿y quién es ella? Como para saber si me podía dar información en frente de la que venía conmigo. Ella ni siquiera sabía que Charlene era mi hija. Le digo, oh, es mi hija, la más grande. Y le hace, ¿qué le hace? Pensó que era mi hermana también. Entonces, les digo, es bien chistoso que yo pienso por el hecho de que Charlene está creciendo bien rápido en altura porque cumplió apenas 14 años. Y pues también, ¿por qué será, papi? Porque me veo joven. Van a decir que te estás riendo de mí. Es que luego la gente le exagera. Hay gente que me dice, no, no te ves tan joven. O sea, yo no lo digo y ni me creo que me mire tan jovencita. Yo no me la creo, pero hay gente que me lo dice. Hay gente que luego me dice, no te creas, tú te ves de 35, 40 años. La más graciosa fue la que dijo que me veía como de 56 años. Dice, yo, yo creo, honestamente, no sé qué, es como 56. Sí, y me calcularon como unos 56 años el otro, el año pasado que cumplí 30. Pero no, chicas, no, es exageración. Oigan, me voy a apurar porque ya se va a hacer de noche. Y quiero ir a hacer una compra. Primero, a ir por tortillas. Que voy a tratar de agarrarlo como rutina. De ir cada miércoles a surtirme de tortillas. Porque nosotros aquí en casa, ustedes saben que no podemos vivir sin la tortilla. No todos los mexicanos están acostumbrados a comer con tortilla. Pero vemos personas que sí. En nuestro caso, no podemos vivir sin la tortilla. Entonces, la tienda que sé que tienen las tortillas, la tienda que es segura, que siempre tiene, está a cuarenta y tantos minutos. Y ahorita con el embarazo, con los achaques y todo esto, necesito empezar a planificar, hacerme la vida más fácil. Entonces, para ya no ir tan lejos, si yo manejar hasta allá lejos, a la tiendita que está aquí local, que tiene tortillas. Solo tiene los miércoles, que les llegan, bueno, solo les llegan los miércoles. Después se les acaban a los pocos días. Entonces, la semana pasada fui en miércoles y me traje seis paquetes. Y ya nos quedamos desde ayer sin tortillas. Entonces, me voy a traer ocho paquetes de tortillas. Que suenan muchos, pero es para toda la semana. Pero la ocupamos, a veces, para el desayuno, para la comida y para la cena. A veces que no, a veces que cocino pastas y otras veces cocino así cosas diferentes. Si me pueden sobrar, siento que ocho paquetes son muchos, pero prefiero que me sobren andar, que no tengo ni siquiera maseca. Ahorita voy a la tiendita esa, nadie me quiso acompañar porque Shalina está haciendo su tarea. Y ya está limpia en su cuarto, Darelli jugando. Y Joaquín ahí limpiando ya fuera de la casa un poco. Me estaba grabando para que si me roban, ustedes sean testigos del secuestro. Ay, sí, yo bien paranoica. No, es que sí, chicas. El mundo está loco. Y yo soy de las personas que soy súper miedosa y precavida. Y que pienso más allá de lo que puede pasar en un día normal, en un momento de bajarse uno a la tienda, ya la gente se desaparece. Entonces, imagínense yo sola. No me gusta andar sola y menos de noche, pero pues nadie me quiso acompañar. Así que bueno, ya voy ahora a la farmacia. Ya pasé por las tortillas rapidísimo, así en menos de cinco minutos. Les voy a comentar, les voy a mostrar, informar. Que me acabo de hacer una muy buena compra. Ahora miren, pagué por todos estos productos, precio regular $12.99, tiepods bolsita grande, tiepods bolsa pequeña $5.49. Estos creo que estaban $4 dólares cada botecito, creo de estos, no estoy segura. Y este bote de jabón tire que estaba $12.99. En total por todos estos productos iban a ser como $40 y algo de dólares. ¿Cuánto creen que pagué? Nada más y nada menos $2 dólares por todo esto. Y por esta compra me regresaron, aparte de que nada más pagué $2 dólares, me regresaron $12 dólares. Ahí ya mero abajo enseña $2 dólares con 60 centavos. Y en cambio por mi compra me regresaron $10 dólares y más $2 dólares, entonces me regresaron $12 dólares. Qué buena compra me hice en esta ocasión. Así que dejen guardar todo esto. Me voy a poner limpia en la cocina. ¡Vamos! Buenos días chicos, estamos un nuevo día. Estamos jueves ya. Siento que las semanas se pasan muy rápido, ¿no creen? Tenemos que esperar a moverse ahí adelante, ¿no? Sí. Dice que se bajen o no. Dale, dale, bye. Bye, cuídense. Bye. Bueno, la cámara no graba nada las niñas porque... Y pues aquí andamos en esta mañana dejando yo a todas las niñas porque Joaquín se tenía que ir temprano al trabajo. Y pues me tocó traerlas a todas, así que traje a Shelniría temprano. No les gusta que las traiga temprano porque es muy como incómodo estar esperando mucho rato hasta la hora de entrada. Pero así es cuando Joaquín se tiene que ir a trabajar y pues ahora me toca llevar a Darele a su escuela. Así que vamos para allá y no saben lo que me acaba de pasar. No acabo yo con unas preocupaciones. Todavía dejen que les cuente lo que me dijeron ayer del corazón de mi bebé en un ratito que tenga tiempo. Todavía no basta con eso, con los dolores, los achaques que me dan, los dolores en la pelvis, acá abajo. O sea, para lo que me pasó en esta mañana, chicas, una preocupación más. Me acabo de resbalar ahí en la cocina de la casa. Bueno, es que no era la cocina, es como yendo para el pasillo. Como que algo tiraron a alguna de las niñas, creo que algo de comida. Porque cuando caminé para agarrar mi bolsa, me resbalé, se resbaló mi pie con algo que estaba como un poco húmedo y caí abierta. O sea, no golpeé, gracias a Dios, ni mi panza, ni mi trasero, nada al piso. Pero sí, me abrí un poco de pies y alcancé a poner las manos en el piso, a golpear las manos en el piso. Y se cayó mi cartera y se abrió y se tiró todo y ahí no, chicas. Le digo a las niñas, tengan cuidado porque ya saben que con cualquier cosita luego las cosas pasan. Y pudo haber pasado algo peor con ningún mayor accidente. Todo el tiempo estamos propensas, más que nada las embarazadas, a sufrir un golpe, una caída. Y pues todo es peligroso en el embarazo. Hoy va a estar súper hermoso el clima, no saben, hoy va a ser la temperatura más fuerte de toda la semana. Y Dareli por eso viene en short y con blusas de florecitas bien primaveral. Ya quiero que entre la primavera en marzo. Miren, Dareli viene bien contenta que viene en short, ¿verdad, mami? Ajá, I know. Ok, bechito, bechito, porque vamos allá. Oigan, yo dije, algo me falta, me veo muy pelona, pues me falta la pestaña, ya me iba. Y acá se me voy a ir a la cita que tengo con mi doctor. Dejen nada más me hago las pestañas. Me enviaron maquillaje de Pharmacy. ¿Se acuerdan del labial que les había mostrado que me encantó? Y bueno, me enviaron más maquillaje. Y tengo una máscara para pestañas de Pharmacy, les digo. Sí es buena y sí deja las pestañas bonitas, pero para mi gusto las deja como, se ven como muy sencillas. Entonces lo que a mí me gusta es que me deje como que las pestañas viéndose abundantes, que se miren, que se marquen las pestañas cuando te pones la máscara. Así como esta máscara que me estoy poniendo ahorita. Pero de ahí en fuera, miren, de todo el maquillaje que me enviaron de Pharmacy es lo que traigo ahorita en la cara y me encantó. Traigo la base de una muestra que me enviaron de Pharmacy, que estoy encantada con esa base. Ojalá me hubieran enviado un botecito más grande, pero me enviaron en pruebas. Entonces miren, yo estoy usando esta que se llama BFX Pro. Y yo estoy usando la 03, la que está acá, la primera. No sé si alcanza a ver muy bien con la luz, es que hay mucha luz. Pues les digo, me la enviaron en muestra y me la puse. Ayer es lo que traía de base en mi cara y me la puse ahorita también. Y me encantó como se me ve la cara con esa base. Y también me enviaron un primer, este primer que venía en esta cajita. Y la verdad que me encantó el primer. Cuando te lo pones, te deja la cara tan suavecita. No sé, una sensación muy bonita. Aparte que huele rico este primer. BFX Pro se llama. Y de lo que me encantó más, creo que fue lo que viene siendo el polvo fijador. Que viene así, en este botecito bien bonito. Vean qué bonito se mira. Nada más que ya lo manché con mis dedos, venía en esta cajita así. Y me encantó como me deja la cara ese polvo fijador. Me gusta bastante como se me ve la cara. Me enviaron una esponjita que fue con lo que me difuminé toda la base. Estas sombras que no las he calado, pero se ven preciosas. Miren, se llama Desert Sands. Es así la cajita y está preciosa. Viene así. Vean qué preciosura. Qué bonito se ve. No lo he calado, pero me hubiera gustado tener más tiempo para ponerme algo de sombra para ver cómo se va a ver en mi cara. Y este, sí, chicas. De todo este maquillaje que me enviaron, estoy encantada probando estos productos de Pharmacy. Les dejo aquí abajo en la descripción el link para que ustedes vayan a checar a Pharmacy. Son productos que les súper recomiendo. Me encanta cómo me quedó mi cara con el maquillaje que me enviaron, con lo que me puse ahorita. Ah, me enviaron también este. Miren, este labial en rojo. ¿Se acuerdan el que traía el día de San Valentín? Pues este es este rojo bien bonito. Creo que es mate. Ah, sí, mate lipstick. Y está precioso el acabado que te deja en los labios. Y, pues sí, yo ya estoy lista para irme a ver a mi doctor para platicar un poco lo que me dijeron ayer. Y ya llegando a casa con calma les platico porque ahorita pues ya se me está llegando el tiempo de irme. Porque me puse a limpiar un poco la casa antes de arreglarme. Así que vámonos. Oigan, ya salí de aquí del doctor y pues aquí no grabo nada porque son muy rápidos cuando me están atendiendo. Cuando estoy en la sala de espera pues a veces sí me tardan en atender. Y bueno, les cuento que dice el doctor que todo se ve muy bien conmigo. Que dice que, ¿no ven que les dije que le iba a comentar al doctor de por qué me siento así? ¿Por qué me duele tanto abajo y así? Entonces dice el doctor que simplemente tiene que ser cosa de mi cuerpo. Que tengo que tratar de tomar las cosas más con calma. De tratar de descansar lo más que pueda porque el bebé va creciendo. Y pues el bebé a veces se acomoda muy abajo y así. Entonces me dice el doctor que todo se mira bien. Que me han hecho muchos estudios. Que, o sea, cuando me han hecho revisiones y así. Que todo se mira excelente con mi cuerpo. O sea, no tengo nada de indicios de nada. Nunca me han detectado ni alta presión ni baja presión. O sea, nada. Entonces dice el doctor que simplemente todos los cuerpos son distintos. Estos, ah, oigan, ¿y saben qué? Dice el doctor que estoy excelente con mi peso. Peso ahorita 147 libras. Que voy subiendo muy poco. Que eso está muy bien. Que porque lo único que está aumentando aquí. Dice que es mi bebé. Que pues yo no estoy subiendo mucho de peso. Por esa razón. Porque el bebé es el que está agarrando todo ese peso. Entonces dice que mi embarazo se ve muy bien. O sea, dejando a un lado lo que son mis achaques del embarazo. Dice que todo se ve perfecto. Que el tamaño de mi panza, o sea, lo midieron. Cómo va creciendo la panza y te dice que está perfecto. Y pues sí, chicas. Entonces, no estoy aumentando mucho de peso en este embarazo. Gracias a Dios. Bien, nada más voy a ir aquí a Hobby Lobby a agarrar unas velas. Que quiero color rosita. Espero que sí haya. Tal vez sí. Porque estamos en temporada de esos tonos. Ojalá que sí las encuentre. Miren, yo realmente quería unas velas. O sea, así como de un solo color en rosita. Pero, ay, qué rico huele. A lo lejos huele. Huele en un color muy suave. Un olor muy suave. Pero la única que veo en color rosita es esta. En cámara se mira más clarita. Pero miren, es rosita de abajo y blanco de arriba. No sé cómo se va a ver ahí en mi base si me llevo estas dos. En las bases que tengo. Tal vez sí me la voy a llevar. Pero ahorita regreso. Voy a ver unos jarros que vi por acá. Para el cajón que está en el corredor, en el pasillo. No, no, estos no son jarros. ¿Dónde están? Aquí hay. Estos normalmente los tienen en descuento. Ahorita no tienen el descuento. Pero no, no hay ninguno que me llame la atención. Quiero uno como este, pero que no esté así de feo el color. Que sea así en blanco. Y no hay. Está este. Pero, ¿cuánto cuesta? No dicen. Este le pusiera florecitas y se iba a ver bien bonito. Ya salí de ahí de Hobby Lobby. Miren las velas. Pues sí, agarré esas que les mostré. Ahí en la tienda. Aquí las traigo. Nada más agarré esto y unos audífonos inalámbricos que ya me hacían falta. Ya voy a casita. Ya van a ser las 12. Me moría de hambre. Me compré una chuchería para pasar el hambre que este bebé ya me estaba pidiendo de comer. Y pues sí. Bueno, miren. Ahorita ya es la una de la tarde. Joaquín se fue al trabajo. Ya comimos. Quería platicar con ustedes sobre lo que me dijeron ahí en el eco de mi bebé. Cuando me hacen el eco, me dice la enfermera que iba a ir a hablar con la doctora. Cuando viene la enfermera, me dice pasa a este cuartito para que la doctora te diga los resultados de cómo vio el eco del corazón de tu bebé. Entonces, llega la doctora y me empieza a hacer preguntas sobre mi familia. Que si tenemos a familia con problemas de corazón y esto y lo otro. Y en cuanto me empezó a preguntar sobre la condición de dar él y de que si nosotros no tenemos ninguna condición de corazón y pues gracias a Dios no. Nosotros no. Entonces, al ella empecé a preguntar esto, yo dije algo no anda bien. Yo dije por alguna razón me lo está preguntando porque me pudo haber dicho así de fácil. Todo salió bien con el eco del corazón de tu bebé, pero no. O sea, me empecé a preguntar. Sacaba una fotografía, como una fotografía, un dibujo de cómo está el corazón. Y me empieza a narrar todo lo del corazón. Me dice, bueno, mira, el corazón de tu bebé está perfecto. Pero, estas venas de aquí están perfectas. Esta parte de acá, todo está hermoso. El corazón de tu bebé se mira muy bien, muy sano. Y que esto y que el otro. Pero, y ya cuando dijo pero yo dije, ay Dios mío, ¿qué va a decir? Resulta que ese pero es que una de las venas principales, de las más grandes venas del corazón, que van hacia arriba, está un poquitito más chiquita de lo que debería de estar. Entonces, explicándome ella todo esto de que el corazón de mi bebé está perfecto, ya como me lo explicó, no me preocupa. Estoy muy confiada en Dios, en que mi bebé está bien. Entonces, no me preocupa por como ella me lo contó. O sea, dice, todo está bien, tu bebé no se ve mal. De su corazoncito, dice, no se ve que, o sea, tenga nada, nada en lo absoluto de mal. Más que esa venita. Y puede ser por la razón de que todavía no se le desarrolla bien al tamaño que debe de estar desarrollada. Entonces, por la razón de que yo ya traigo este pasado con Darelli, su problema del corazón, de que a ella sí me detectaron desde el embarazo, que su problema era grande del corazón, que tenía que tener cirugía y que no sabían cómo iba a ser ella al nacer, qué iba a pasar con su corazón, si iba a funcionar. Entonces, por ese pasado que yo ya tengo, decidieron hacerme este eco con este bebé. Entonces, yo pienso que ellos nada más, cualquier mínima cosita que no vieran ellos, que está del tamaño que debe de estar, quieren seguir haciéndole más ecos a mi bebé para descartar que venga con cualquier problema de corazón. Entonces, chicas, me dice la doctora, te voy a volver a dar una cita. Va a ser a finales del mes de marzo. Dice, cuando vengas a la próxima cita en marzo, vamos a volver a medir esa parte del corazón de tu bebé, esa venita o esa manguerita. Y dice, para ver si ya aumentó su tamaño. Dice, en marzo, cuando vengas al siguiente eco, vamos a determinar qué se debe hacer en el nacimiento del bebé. Pero, como ya tengo antecedentes con Daredita, y con esto que ahora le encontró la doctora a mi bebé, de que esa venita viene un poquito más pequeña, entonces ella me dijo, ¿a dónde vas a tener a tu bebé? ¿En cuál hospital? Y yo le dije, pues yo pensaría que en el hospital que está cerca de mi ciudad, a 12 minutos. Entonces, lo que me dice ella, me dice, mira, lo más recomendable es que tú vengas a tener a tu bebé a este hospital, el que está aquí en la ciudad de Charlotte. Y pues la idea no me gusta, chicas, porque es una hora y 15 minutos y con tráfico se hace hasta una hora y media. O sea, está lejos de casa y pensar de que el día que yo vaya al hospital, tengo que dejar a mis hijas en casa, pensar en buscar quién me cuida a las niñas. O sea, son muchas cosas que se me vienen a la cabeza, porque lo que la doctora me aclaró y me dijo, ok, ¿qué pasa? Que si tu bebé con esto que salió en el eco, el día que lo tengas y lo tienes ahí en tu ciudad donde vives, ahí en ese hospital no tiene nada de tecnología avanzada, no tiene nada de lo que nosotros utilizamos aquí, porque de hecho el hospital de Charlotte en Carolina del Norte está reconocido como uno de los mejores hospitales. El hospital de niños, entonces ahí tienen bastantes avances tecnológicos y por eso siempre me mandan a mí hacerme todos estos tipos de estudios porque ahí en Charlotte donde tienen, les digo, todos estos avances, entonces me dice ella, si el día que nace tu bebé tú lo decides tener en la ciudad donde tú vives y los doctores deciden que se le tienen que hacer más estudios, por eso que se le encontró de esa venita que está un poquito chiquita, si la venita no crece de aquí a que termine el embarazo al tamaño normal, a ti te van a dejar en ese hospital y a tu bebé lo van a mandar a este hospital, al que me queda una hora y tanto de aquí, o sea, imagínense, eso es lo que me preocupa, lo que me decepciona, lo que me hace pensar, en que yo lo único que quería era un parto normal, disfrutar de mi bebé cuando nazca, tener en mis brazos, o sea, que madre quiere que le quiten a su bebé y lo manden por allá, o sea, nadie. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Todavía no me puedo poner a pensar si voy a decidir tener a mi bebé aquí, en la ciudad donde vivo, o irme hasta el otro hospital el día que lo va a detener, porque tengo que esperar hasta el próximo eco, que es a finales de marzo, para que me digan que si esa venita del corazón ya tiene el tamaño normal o sigue pequeña. Entonces, estoy muy confiada en Dios, chicos, porque como le digo a Joaquín, le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Si fuera una mujer normal que está embarazada y no tiene antecedentes de haber tenido bebés con problemas de corazón, o no tiene familia con problemas de corazón, no les hacen este tipo de ecos al corazón de sus bebés. Y a veces lo que pasa es que los bebés todavía no terminan de desarrollarse, y ya cuando nacen, nacen perfectos y nadie se entera de que los bebés, o sea, tenían una vena más chiquita de lo normal, ¿verdad? Un poquitito más chiquita. Pero como yo ya vengo con esos antecedentes, entonces por eso le digo, Joaquín, ellos miraron muy detalladamente en el corazón de mi bebé con este eco y pues ya con lo más mínimo que le encontraron, ya es como que algo, no por decir preocupante, sino ya, o sea, le encuentran algo y dicen, ¿sabes qué? Pues hay que seguir haciendo estudios, o sea, hay que seguir analizando a tu bebé, hacer más estudios cuando nazca, porque tu otra niña nació con problemas de corazón. Entonces, como le digo a Joaquín, como le dije hoy a mi doctor cuando lo fui a ver, platicamos sobre este eco que me hicieron el día de ayer. Les digo, lo único que queda esperar, o sea, es que a mi bebé esa venita le crezca al tamaño normal como debe de ser, para no tener que pensar en todo lo que va a pasar, si esa venita no se le desarrolla bien de aquí al nacimiento. El deseo de toda mujer embarazada que acaba de tener un bebé es solamente disfrutar de un parto bonito, tranquilo, sin ningún problema. Pero bueno, chicas, lo único que le pido a Dios y a mi bebé es que esa venita se termine de desarrollar para que en la próxima cita ya no salga nada, nada en ese ecocardiograma. Porque miren, cuando yo estaba embarazada de Darelli y le revisaron el corazón en mi vientre, a mí me hicieron llorar horrible cuando me dieron los resultados del eco, porque me dijeron que cuando ella naciera no sabían si ella iba a poder vivir nada más con la mitad del corazón funcionando, que porque la otra mitad, el lado izquierdo estaba muy chiquito y me dijeron un montón de cosas y de que si podía vivir con el corazón, que iba a tener varias operaciones. Miren que cuando Darelli nació, todo fue diferente. Las buenas noticias fueron de que me dijeron su corazón se mira mucho mejor de lo que se miraba en el eco, de cuando le hicimos el último eco. Cuando ella estaba en tu vientre, su corazón se le mira bien, solamente va a requerir una operación por ahora. Su corazón se mira de un tamaño normal de los dos lados. Entonces, esos son el tipo de cosas que te hacen pensar que los doctores también se equivocan, la tecnología se equivoca y el único que no se equivoca es Dios. Entonces, yo estoy muy positiva, chicas. Yo sé que con mi bebé también va a pasar así, que cuando mi bebé nazca no va a tener absolutamente nada malo porque hasta la doctora me dijo, o sea, no sabemos por qué su venita está un poquito más chiquita. Simplemente eso fue todo lo que le encontraron. Dice, pero esperemos que se le desarrolle ya bien. Hasta el doctor de aquí me lo dijo, me lo dijo la doctora y también, o sea, lo platicamos con Joaquín, que de aquí al siguiente mes, a finales de marzo, se le desarrolle bien su venita y si no, pues ya veremos cómo se va a planificar lo de mi parto ahí en la ciudad aquella que está más lejos de aquí. Yo estoy muy confiada en Dios y que mi bebé está bien porque todo alrededor, todos los estudios y pruebas que le han hecho muestran, indican que mi bebé está perfectamente bien. Y pues ya veremos por ahora. Los voy a dejar a estas horas del día, en la una de la tarde. Tengo que ponerme a editar este video hoy día jueves para ver si lo tengo listo para mañana viernes porque ando al día con los videos. No tengo más videos para editar. Por eso tengo que terminar este ya. La verdad, chicas, que como también he andado en juntas de la escuela, en citas, he andado haciendo tantas actividades que no he tenido mucha chance de grabar videos y tampoco de tener videos adelantados para editarles. Así que los voy a dejar para tratar de ponerme las pilas con este video. Muchísimas gracias a todos por habernos visto. Les pido de sus oraciones. Aunque les digo, estoy confiando mucho en Dios, pero les pido de sus oraciones de que ya para el próximo eco de mi bebé todo salga normal con ese pequeño detallito que vieron en el eco el día de ayer. Así que, bueno, chicos, gracias por haber visto hasta aquí este video. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!